Esta es la iglesia del señor de los rayos, no se como los van a buscar para ir a terminar Nos encontramos aquí en Temaztiam Aquí están las letras donde la gente se saca fotos Nos encontramos aquí en Temaztiam Esta es la iglesia del señor de los rayos No se escucha porque es raja Aquí están los andantes Y ahorita acaban de entrar muchos poderes Aquí apreciamos el castillo Bueno, así le llaman acá No se como lo conozcan por el otro lugar En el castillo de cuentes Y listo Tenemos que ver Ahí va Se hay que hacer El salparece alberante, el presnillo Gracias por ver el video.